Ustedes han ascendido a la serie B, que ustedes sean un ejemplo para la juventud, para los niños de Esmeraldas. Que los niños sepan que consumir drogas no le hacen modernos ni libres, le hacen esclavos y presos de la corrupción y del consumo de drogas. Espero que ustedes sigan adelante, sean el ejemplo a seguir para todos de Esmeraldas, porque Esmeraldas va a ser una zona de paz. Aquí hay gente positiva, gente productiva, la gente quiere trabajar y quiere salir adelante. Ustedes son un ejemplo, adelante muchachos. Gracias por ver el video.